I'm on a different wave Así que nada Y luego eso También estoy preparando Eso lo que tú has dicho antes Un single que sale el 27 O sea, esto saldrá Desde que estáis viendo esto Mañana O sea, mañana sale Mañana sale Southside Que es un tema que hice Para el evento De Wolverton Aquí en Murcia Que sacaron Hicieron un pop-up Justo ahí la camiseta La lleva puesto Raúl Y nada Es un tema que representa Un poco lo que somos nosotros Nuestros raíces El South, ¿no? El Sur Y nada El vídeo supongo que será Como una mezcla de imágenes De ese día Del concierto que di en Madrid El sábado pasado En Café La Palma Y luego alguna toma Más artística y tal Pero es un single guay Está guapo, tío Me mola Es un rollo no tan serio No es algo súper artístico Una letra súper Tengo que escucharlo 30 veces Para entender lo que hice Pero al final es eso Me gusta Soy bastante Versátil en ese aspecto Puedo sentarme Hacer una canción Que la tengas que escuchar Varias veces Para entenderlo Que el concepto No sea tan fácil De pillar a primera Y también me gusta Ponerme aquí En 20 minutos A cambiar Que hay que jugar También con eso Y ya por eso Estoy con el disco El disco para este año Tío El disco nuevo ¿Un discrito nuevo? ¿Cómo se llama Alemán? Se llama Caesar Que al final es como Uno de mis artereos Que tengo Caesar Como la casita Caesar Caesas No Ah, vale Vale, vale Vale, César Caesar Yo siempre Antes era Young Caesar Y en este disco Deja de ser Young Y ya se convierte en Caesar Son tres personajes Que salen Esta J. Higgs Esta Caesar Y luego Le llamo Hem Que es como Es un artereo Que tengo Que intentamos ignorar Porque se alimenta Demasiado De la oscuridad Por así decirlo Que yo Soy una persona Yo diría alegre Aunque hay mucha gente Que puede decir Que soy frío Emocionalmente Pero sí que me flipa Todo lo que sea oscuro Tío En plan sonido Imagen Películas Me encanta Tío Entonces yo Tienes una actividad Muy negra Muy luar Solamente en redes sociales Y así Ya Me mola mucho eso Tío No sé por qué Pero es como De hecho el disco Lo que es mi personaje De Caesar Está inspirado en Blade La película del Cazavampiros Blade Que hace Wesley Snipes Todo de cuero negro Las gafas Los dientes Entonces el concepto Del disco Eso es volver A las profundidades mías A la oscuridad Que yo tengo dentro Caesar y J. Higgs J. Higgs juntos Y intentar buscar El equilibrio Entre los tres Y al final El equilibrio Se va a conseguir Si la voz esta Es en Que de hecho En el disco Hay muchos códigos Cada canción Sale un personaje Y según el sonido Según algunos ruidos Va a poder Saber quién entra Y quién no Está guapo Me mola mucho Es un concepto Que yo voy desarrollando Como si fueras En la película Esta de múltiples Cada persona Exacto Cada personaje Tiene un estilo De rapear Tiene un estilo De escribir Tiene una energía Diferente Y al final El disco Es como ellos En el anterior El audio Se llama balance Equilibrio Que se supone Que habían conseguido El equilibrio Pero hay muchas cosas Que yo tengo dentro Que nunca he expresado O que nunca he escrito Sobre eso Cosas muy oscuras Que me han pasado Tanto yo Como familiar Y tal Y es como No, pero a ti Aún quedan Conversaciones pendientes Con ese ser Dentro Vuelve Entonces como Yo voy a volver Como ir luchando Contra mis demonios Por así decirlo Hasta llegar a las profundidades Donde va a estar ese personaje Y ya va a haber Como una mesa redonda Y van a estar los tres O sea Vas a hacer como Una historia total Desde inicio a final Con varios discos Como contando Eso es Si va a ser Una película Por así decirlo En plan Con intros Con interludios Con notas de audio Con tal Lo que es Conceptualmente Líricamente No es 100% Esta canción Va del amor Esta va de Que a Cesar Se le ha ido la cabeza No O sea Hay como un concepto Básico del disco Y hay sonidos distintos Donde cada sonido Representa ese personaje Así que Hay conversaciones Que el rap Es como I know you come back To me Cesar Have been watching Since you dropped No Freezer Es como Como que sé Que me echas de menos Cesar Te llevo vigilando Desde que sacaste No sé qué demo Entonces la gente Que me lleva escuchando Van a pillar referencias Van a poder meterse Un poco más En la película De hecho Cuando salga el disco Pues molaría hacer Como Un Un este De marketing O bueno Como No me acuerdo Como hizo No sé si conoces Fallout Boy Hizo como un disco entero Fallout Boy Fallout Boy Hizo como un disco entero De todas sus canciones Como una Una película Que guapo Pero quiero eso Sobre todo poder hablar Y expresar Y explicar El concepto De cada canción Que significa Obviamente Te dejaré un tiempo Para que repose Para que la gente Llegue a sus propias Conclusiones Pero una vez que eso Me encantaría poder eso Tener varias plataformas Para decir Venga vamos a hablar Del disco Concretamente Porque es súper Denso Que 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 guapo tío Que 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 Como me mola La historia Además De que Que inteligente Porque no solo Por la historia Sino por marketing Inteligente No 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 Sé lo que quieres decir O sea Por marketing BTS hace lo mismo BTS hace Cada disco Es diferente Y Cada disco Es como Desde que son jóvenes Hasta que llega la madurez Luego encuentras Primer amor Su primer amor Les deja Y cuenta algo diferente Si yo valoro mucho eso Por ejemplo Gente como Kendrick Como The Weeknd Como Tyler The Creator Que cada disco O Kanye Kanye Como el máximo pionero En eso Que No hay ningún disco De Kanye Que pueda decir Que suene A otro O sea De su propio disco No ya Totalmente diferente Claro Tú pasas escuchando Quieres ir a escuchar Power Y no Sí Incluso me mola también Por ejemplo The Weeknd O Tyler Que cada disco Tiene una estética Muy marcada también The Weeknd Pues en este anterior Tenía una estética En el otro Otra Tyler Tenía el de Igor Que él salía con un traje Y con una peluca Ahora sale De otra forma Eso mola Porque te metes Al oyente Y a tus seguidores En una atmósfera Que Es una experiencia Estéticamente Representas el disco Los visuales Representan El directo Que vas a hacer Representa todo eso O sea Están viendo Como Como un Sí Están viviendo Una experiencia Como Kendrick Por ejemplo Su Un valor añadido Además de la música Un valor añadido Increíble O sea Tuve los conciertos De un Tyler O de un Kendrick Comparado con un rapero Que Obviamente No estoy mereciendo a nadie Pero Al final es como Hay muchos niveles En esto O sea Hay un El directo de Kendrick En París Está en Amazon Se puede ver Y es que Lo ves y dices tú Es que No tiene sentido No tiene sentido Todo súper Meticuloso Todo clavado Los rapeos La estética Los visuales El performance Todo Y eso Yo Soy muy fan de eso Y mi intención Con este disco Es crear un personaje Una estética Estamos haciendo El outfit con David Que va a ser Uno de uno De Wobbleton Y luego Quiero hacer Una gira También humilde De las cinco ciudades Que más me escuchan Y que sean asequibles Y también preparar El show Específicamente Para eso Que llevan sus visuales Sus luces Sus sonidos Acorde con El disco O sea que Este disco Para mí Es súper importante Creo que Va a marcar Un antiguo Un después También por temas De colabos Y por temas De yo como artista Me adora mucho Creo que También como productor Del sonido En los rapeos En las letras En los conceptos Son súper madurados Están súper madurados Pero porque llevo Como cuatro años Con ese concepto Sí, te entiendo Como Te entiendo El crear El estar a gusto Con lo que hago Esto es lo que quiero hacer Claro, he estado ahí Siempre ahí En my mind ¿No? But now it's time To unleash the beast